Bueno, este tema que van a escuchar ahora, es un tema que está incluido en nuestra más reciente producción discográfica, ¿ok? Salsa para el mundo este es un tributo a Celia Cruz. Así que, donde quiero que esté para ustedes, la reina de la salsa. ¡Para ti, Celia! En el año 25, en la fiesta de Suárez Tabana, nací una fuerte negra, en la fiesta cubana. Cantó una sonora, una sonora matancera, cumpliendo su esperanza, en la gran fiesta negra. ¡Para ti, Celia! Y se puso la mamá del mar ¡Azúcar! De la santa de Gelfina Y se puso la llena de uva ¡Azúcar! De la luz de la caridad A tu tienda le cantaba salida A cada momento Y en un buen te lo conoció Tu producto es el divino ¡Azúcar! De la luz de la caridad Y que sigan los dedos de estrella ¡Azúcar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Abroso! ¡Vamos! ¡Gracias!